Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable, soy Olga Villarreal de la Lunada Tienda Vegetariana y Cursos de Cocina Vegetariana. Los invito a que tomen nota de los ingredientes de esta preparación que vamos a hacer el día de hoy y ya nos vemos. Hoy en Cocina Saludable repararemos una ensalada de quinoa. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes, una taza de repollo cortado en fina juliana, un pimentón cortado en juliana, un tallo de apio cortado en juliana, una taza de maíz tierno cocinado, dos tazas de quinoa cocinada, un cuarto de taza de cilantro finamente picado, sal al gusto, medio aguacate y dos cucharadas de semilla de ajonjolí para decorar. Esta deliciosa ensalada de quinoa que vamos a preparar hoy, muy fácil de preparar y además muy nutritiva porque vamos a utilizar la quinoa. Vamos a repasar un poquito cómo se cocina la quinoa. Recuerden que la quinoa es un alimento que tiene mucha proteína, que tiene muchas vitaminas, minerales, omega 3, nos aporta grandes, grandes beneficios para nuestra salud. Muy importante que ustedes la consuman. Además, es muy, muy fácil de preparar. Van a lavarla muy bien primero porque ella tiene una sustancia que la cubre que se llama saponina, que es amarga. Si no se la sacamos bien, pues nos va a quedar amarga la preparación. Ya venden la quinoa pre lavada, si la consiguen así muy bien y si no, la tienen que lavar. Después de lavarla, la van a cocinar por una medida de quinoa, o sea, por ejemplo, una taza de quinoa, dos tazas de agua y la dejan hervir 15 minutos. Está lista. Ya cuando ustedes la ven así, voy a mostrarles acá, que soltó este arito. No sé si alcancen a ver un arito blanco que tiene. Ese arito quiere decir que ya se cocinó. En el centro debe estar transparente, o sea, que no se vea blanca. Eso quiere decir que todavía está cruda. Si se le secó el agua o no alcanzó, pues le ponen un poquito más de agua, no importa. Lo importante es que ya quede bien abierta y cocinadita así. La dejan enfriar y la vamos a utilizar hoy en una ensalada. Pero la quinoa se presta para muchas preparaciones. Pueden hacer hasta postres, pueden hacer sopas, pueden hacer con verduras. Es súper, súper fácil de preparar y muy nutritiva, como les decía antes. Entonces aquí vamos a empezar a cortar nuestros vegetales. Bueno, aquí tenemos el pimentón. Recuerden que el pimentón también le quitamos la cáscara. Vamos a quemarla, poniéndola directamente al fuego. Y aquí, esta partecita que nos quedó todavía como quemadita, la vamos a quitar y lo vamos a cortar. Esa cáscara es muy pesada para el colon. Entonces vamos a quitársela y le vamos a quitar también esta fibra, esta que tenemos acá, muy pesada para el colon también. Entonces así con cuidado con el cuchillito se la vamos a quitar y así estamos ya tranquilos que no nos va a caer pesado. Muchas personas que sufren del colon no comen pimentón porque les cae muy mal y hay que pesar porque además que es tan delicioso pues también tiene muchos nutrientes y nos aporta un delicioso sabor pues en nuestras comidas. Vamos a cortarlo en unas julianas pequeñas, delgadas. Así, julianas son tiritas, estas tiritas y ahora la vamos a cortar como de unos 3 centímetros más o menos. Si las quieren más pequeñas también pueden hacerlo. Si las quieren en cubitos, está muy bien. Y la vamos a ir poniendo acá para ir mezclando toda nuestra ensalada aquí. Bueno, vamos a cortar también el apio. Aquí vamos a usar solamente la penquita del apio. Y la vamos a cortar con este cuchillo. No sé si ustedes tengan este cuchillo. Es muy, muy práctico. Vamos a sacar unas rodajitas muy delgadas. Siempre se coge con la sierrita hacia arriba. Y vamos a cortar acá con el centro. No en la parte de abajo sino con el centro. Es un cuchillo que se llama multifuncional. Entonces vamos a cortarlo. Y la ventaja es que él nos va diciendo en qué momento sacarle las hebritas del apio. Entonces aquí seguimos. Cuando uno le tiene más práctica pues le hace así. Si no empiecen despacio. Este cuchillito me encanta porque es súper práctico, súper rápido. Como lo vamos a... Después que uno lo sabe manejar pues es muy rápido y le rinde a uno mucho por estar así. Además queda muy, muy delgadito. Y miren cómo van saliendo las fibras del apio. Entonces queda de un tamaño y de un grosor muy, muy bonito que no va a ser de pronto a las personas que no les guste el apio. Porque sienten como ese crocante, entonces no les va a gustar. Entonces acá vamos a seguir cortándolo así. Y sacándole las hebritas. Así. Si está muy grande su ramita pues ponen la mitad nada más. Está bien. Listo. Yo creo que ahí está bien el apio. El apio es muy digestivo y es un vegetal que a veces las personas utilizan solamente el tallo y no usan las hojas. Y pues les cuento que las hojas también se ponen en las ensaladas. Son deliciosas. Dan un sabor muy rico. Si están bien tiernitas es muy rico que las utilicen. Bueno, aquí vamos a dejar a poner acá el apio. Y vamos haciendo así los colorcitos. Vamos a cortar también el repollo. Este repollo está crudo. Y también lo vamos a cortar con este cuchillito. Este cuchillito, todo lo que uno quiera cortar así delgadito sale muy bien. Miren cómo sale. Nos quedan bien pequeñitas porque a veces tampoco gusta el repollo. Porque nos quedan muy gruesas. Y son pues bien incómodas para comer. Son muy duras. Si alguien no puede comer algo duro. Con el cuchillito nos sale así muy muy delgadito. Y nos queda bien bien rico. El repollo se puede comer crudo. También salteado. Pero es mucho mejor el crudo. Bueno, yo creo que también todo esto es mucho. Vamos a poner como la mitad. Y miren cómo queda de bonito. Así bien, bien delgadito. Lo vamos a poner por acá. Entonces, bueno, les voy recordando nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en nuestra página www.lalunada.com Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Tenemos 14 cursos que ustedes pueden venir acá a La Lunada y hacerlos virtualmente para las personas que de pronto están lejos. También nos pueden visitar en Facebook. Nos encuentran como La Lunada, tienda vegetariana. Allí pueden enviarme sus fotos. Muchas personas me han enviado las fotos de las preparaciones que han aprendido aquí en el programa. Y pues, qué lindo. Para mí es muy satisfactorio ver pues cómo les ha servido y cómo les gusta la comida saludable. Además, nos pueden ver también en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Hogar TV Channel. Ahí pueden ver esta receta nuevamente o las recetas que ustedes quieran. Entran al canal y nos buscan como Hogar TV Channel. Y ahí ya van a poder ver toda la información y todos los programas que emite el canal. Bueno, vamos a ir mezclando. Se empiezan a ver esos colores tan bonitos. Vamos a agregar el maíz. Este es un maíz tierno que ya estaba previamente cocinado. Entonces ve que ensalada tan rica, tan fresca. Y lo que nos importa más, tan nutritiva. Le vamos a agregar la quínua. Pues aquí en esta ensalada tendríamos proteína. Además, tiene muchos nutrientes por los vegetales. Que son básicamente vitaminas y minerales. Es el grupo de alimentos reguladores. Las frutas y las verduras. Las que nos aportan vitaminas y minerales. Recuerden que no debemos mezclar frutas con verduras. O sea que no ponerle a esta ensalada ninguna fruta. Porque entonces vamos a dañar nuestra digestión. Se comen aparte las frutas, aparte las verduras. Bueno, vamos a cortar acá el cilantro. Con unas tijeritas. Me han escrito mucho de este truco. A las personas les ha gustado. Es un truco de verdad que es fácil. Es súper rápido y queda bien, bien picadito. Me han dicho varias veces que hay. Lo que más me ha encantado es lo de cómo corta el cilantro. Pues si alguien no lo ha visto, pues aquí les enseño. Solamente meten el cilantro en un vasito y con las tijeras de la cocina. Lo cortan. Tanto como quieran. Dejarlo de pequeñito. Listo. Se lo ponemos acá. Y ese aroma del cilantro es muy rico. Si no les gusta o no tiene el cilantro, pueden ponerle perejil también. Vean qué rica ensalada. Ahora vamos a ponerle el aguacate. Se lo vamos a poner ya como decorando. Voy a retirar aquí un poquito de esto. Y vamos a hacer la vinagreta. Esto ya no sobra aquí. La vinagreta es muy fácil. Vamos a mezclar. Aquí tenemos la hierbabuena. Esta hierbabuena está seca. Cuando utilizamos la hierbabuena seca o cualquiera de las hierbitas aromáticas que usamos secas, debemos poner un poquito menos porque ellas tienen el sabor más fuerte, más concentrado. Si la usaran fresca, entonces utilizarían esta cantidad o si quieren más, no importa. Pero la seca sí es más concentrada. Vamos a mezclarle la panela molida. Entonces aquí vamos a ir mezclando esto. Y esto nos va a dar un sabor muy rico. Si quieren cambiarle la hierbabuena, le pueden poner tomillo, laurel, cualquier hierbita aromática, menta. Y le va a dar un sabor delicioso a la ensalada. Bueno, le vamos a poner acá el vinagre. Vinagre de manzana que es más suavecito. Y le vamos a poner el aceite de oliva. Vamos a ponerle las dos cucharadas. Listo. La vinagreta la ponemos en el momento de servirla, inmediatamente. Si sabemos que a las personas les gusta la vinagreta, la podemos poner de una vez. Aquí le voy a poner sal. Ponerla de una vez y servir. Si no, es mejor servir la vinagreta junto a la ensalada y que cada persona le ponga la cantidad que desee. O que no le ponga, porque hay muchas personas que no. No utilizan la vinagreta, no les gusta. Bueno, aquí como yo voy a servir la ensalada de una vez, entonces se la voy a poner. Se la voy a poner y vamos a mezclar. Y ya la vamos a decorar. A servir para ponerla ya listo en nuestra mesa. Y que cada una se sirva la cantidad o le ponemos a cada uno en el plato la cantidad que vamos a servir. Recuerden que vamos a poner medio plato de ensalada. Vamos a comer mucha ensalada para que empecemos a desintoxicar nuestro organismo, a llenarlo de nutrientes. Entonces, medio plato de ensalada, un cuarto de plato de proteína y un cuarto de plato de carbohidrato. Esa es la proporción que vamos a servir, acostumémonos siempre a servir. Primero la ensalada para que tengamos el plato, medio plato de ensalada y ya los otros dos lo vamos a poner con el carbohidrato y la proteína más fácil. A veces ponen más proteína, entonces es medio plato de proteína y un poquitico de ensalada y pues esa no debe ser la proporción. Alimentos crudos, importante. Si no pueden consumir crudos, entonces consuman verduras, pero que estén, si están cocidas, pero que sean una buena cantidad de verduras. Voy a cortar aquí el aguacate para decorar. Voy a cortar así. Lo pelamos. Entonces el aguacate se puede cortar en cubitos, se puede cortar en laminitas, en juliana, como lo queramos. Voy a quitarle aquí este pedacito porque está como negro. Podemos hacer diferentes cortes. Vamos a cortar este así. También para consumirlo, pero para hacer una decoración. En el plato. Poner este aquí. Aquí lo van a cortar delgadito. Lo más delgadito que pueda. Bueno, entonces voy a poner el platico donde lo vamos a servir. Se ve deliciosa, ¿verdad? Súper fresca, súper rica. Lo vamos a ponerle así. Y acá con el aguacate podemos hacer, vamos a hacer con este pedacito. Vamos a cogerlo acá. Y lo extendemos así como un abaniquito. Podemos poner este. Aquí le podemos hacer figuritas, le podemos hacer lo que quiera uno. Vamos a poner este acá. Con este, la mitad de acá. Si quieren, primero la hacen sobre la tabla. Para que la lleven con cuidado sobre el plato. Acá y esta última, vamos a ponerle así. Entonces ahí todos pueden tomar una porción de aguacate. Vamos a limpiar acá. Y nos queda la ensalada presentada de una forma diferente, saludable y deliciosa. Listo. Bueno, yo espero que hoy les haya gustado esta ensalada, que la practiquen. Vamos a mirarla acá. Si no les gusta algún vegetal de los que utilizamos el día de hoy, como el repollo, entonces lo pueden cambiar por zucchini, por auyama, por zanahoria, por cualquiera de los vegetales. Bueno amigos, yo les recuerdo nuevamente nuestras redes sociales, www.lalunada.com También estamos en www.latiendanaturista.com O nos pueden ver también en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Hogar TV Channel. Un abrazo para todos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Los espero en otra oportunidad. Que estén muy bien, hasta pronto. Chau. 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 Chau.